Tu juventud palpita entre mis manos y me siento A ver al volar, justo cuando abre sus alas al viento Te propongo, dame tu mano, romper el hielo con cabrón a su mano Te conozco desde hace tiempo, dame esperanzas Quiero estar contigo, por siempre, consciente 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 Contigo, contigo nena Son luces lados de un ángel, suspiro cantado más allá de este mundo El aire huele a perfume que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos